No es nada nuevo por tarde, que a pesar de tus desvíos, hoy creo en mi desnudarío, que he nacido para amarte, y aunque quiero tristurarte en desvíes de mi alma, entre el turbión de mi alma, derretiza y orgullosa, como una raja espantosa, duele resistir la palma. No es nada nuevo que inserte, soportando tus enocos, que me concentro en tus ojos y vivo para quererte, que la idea de perderte acrecienta mi dolor, pues necesito tu amor, como el soldado la guerra, como precisa la tierra de nuestro rey y el control. Cuando reposa mi mente y sueño sobre la almohada, tu imagen encantada, la tengo siempre presente, y mil veces tiernamente, olvidando tus desvíos, de Tenecines maríos, observo con empeleos, que de sopita en un beso, tus labios cubren los ríos.